¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a aprender a cantar notas altas. Seguramente te has enfrentado al problema de que no alcanzas ciertas notas y que forzas demasiado al intentar hacerlo. Y hoy vamos a trabajar un poquito acerca de esto. Vamos a trabajarlo con un ejercicio de octavas. En este caso voy a empezar tocando una nota Do y te voy a pedir que esto lo hagas con tus labios entrecerrados. De esta manera. También lo puedes hacer con F. El objetivo es proteger tu garganta y activar el trabajo con el diáfragma. Entonces sería. O que parezca un poquito difícil al principio y no tenga mucha lógica o te parezca ridículo, hazlo porque te va a ayudar a posicionar bien esa nota alta. Y una forma de preparar esta nota es precisamente haciendo esta articulación con la F. para proteger esta zona. Entonces primero hay que acostumbrarnos y. De nuevo. Ahora, para también trabajar esta parte y que no sea tan complicado, no nos dificulte tanto esta parte, vamos a trabajar una nota intermedia. Esta nota intermedia nos va a ayudar bastante para trabajar la octava, esa nota aguda y prepararlo un poquito. Entonces vamos a hacer una nota intermedia en la cual vamos a trabajar lo siguiente. Por ejemplo. Ok. Hay una nota intermedia que es. Menos aguda que la última. Entonces. Y eso nos ayuda a suavizar, a preparar un poquito esta parte. Entonces. Ya que la tienes, cambias por una vocal. Lo ideal sería llegar primero a la nota aguda, pero esta preparación de las notas anteriores nos ayuda precisamente a llegar con más confianza, con más precisión a esa nota aguda. Ok. Entonces vamos nuevamente, tomando nuestro tiempo y. Con F. Nuevamente. Nuevamente. Una vez más. Cambiamos por vocal. De nuevo. Muy bien. Y vamos ahora a incrementarlo. Aumentamos medio tono. Entonces sería. Ok. De nuevo. Y. Una vez más. Una vez más. Aquí debes tener cuidado. No. Cantar demasiado fuerte. No hacer este ejercicio con tensión. No te esfuerces demasiado. ¿Por qué? Porque lo único que te vas a hacer es resecar tus cuerdas vocales. Entonces vas a irritarte obviamente y nos va a dar su problema a la hora de articular los sonidos. Entonces hay que tener cuidado. Vamos de nuevo. Yo estoy usando un poquito de falsete. Lo puedes ir haciendo de esta manera para suavizar. Ahorita el objetivo es llegar a las notas y controlar precisamente esa nota aguda. Así que puedes un poquito acercarte usando el falsete. Ten cuidado porque si de repente escuchas, te grabas y escuchas que haces esto, por ejemplo. Entonces quiere decir que no estás asimilando bien la llegada de una nota intermedia a una superior.